Hola amigos, soy Edith Carazas, propietaria del restaurante La Cuchina de Mamá y les doy la bienvenida a probar los riquísimos platos peruanos. Queridos amigos, en esta oportunidad les voy a preparar un riquísimo ceviche, que es la especialidad de La Cuchina de Mamá. Y empezamos así, para un buen ceviche lo primero que necesitamos, lo más importante es el pescado fresco, tenemos lajos, un poco de culandro, el concentrado que es mi secreto, chilcano, un poco de sal al gusto, lo hacemos aquí como quiere el cliente, si quiere picante, medio picante, lo hacemos todo al gusto. Para acompañar unos chocritos frescos, el limón recién exprimido y la cebolla. Ahora lo que vamos a agregarle es un poco de sal, sin miedo, un poco de culandro, metemos un poco de ajil limo, frotamos aquí para que le dé un poco de sabor. Y comenzamos a agregarle un poco de limón recién exprimido. Esto como les digo, es según al gusto del cliente. Y vamos a agregarle un poco de olor. Y vamos vamos probando también. Como ven amigos, aquí ya un poco está cambiando el color del pescadito fresco. está tomando su punto metemos un poco de concentrado que este es mi secreto según al gusto si es que a mi me gusta te va a gustar aquí hacemos el mejor ceviche y para dar tiene que venir mmm buenísimo, perfecto un verdadero ceviche el mejor tiene que ser picante porque si no pica, no es ceviche le aumento un poco más de ají limo que le va a dar más gusto y como les vuelvo a decir estamos aquí en Firenze no es necesario ir hasta el Perú para comerse un buen rico ceviche ustedes lo único que tienen que hacer es venir acá a la cocina de mamá que yo les prepararé con mucho amor, aquí mi secreto es que le pongo pasión amor a todo lo que yo hago le ponemos la cebollita un poco más y esto está ya listo pruebo de nuevo no, le falta un poquito más de ají porque me han pedido picante comenzaré a servir aquí tenemos listo ya el platito con el camote nosotros lo hacemos el camotito en el horno a leña ya tenemos listo el plato con su lechuguita su camotito a algunos les gusta con la papita para todos los gustos lo preparamos les provoca bueno metemos un rocotito aquí para la decoración unos chiclecitos recién hechos también todo se prepara aquí no es que compramos todo listo lo preparamos todo aquí fresco un poco de choclito lo más importante es un poquito le vamos a poner aquí les presento mi ceviche hecho con todo cariño para usted con todo amor y con toda la pasión como dice el restaurante hecho de la mamá amigos nosotros estamos en la vía Ponte de Inmezzo número 2729 en la cocina de mamá esperándoles siempre con los brazos abiertos para atenderlos con todo nuestro cariño amor porque nosotros le ponemos pasión a la cocina lo más importante es que ustedes no se van a sentir como en un restaurante se van a sentir como a casa gracias gracias